Hola que tal mi familia bonita de YouTube, Dios me los bendiga muchísimo a todos, estoy más que contento de estar nuevamente aquí con ustedes, gracias por acompañarme, hoy les traigo una noticia verificada al 100% como siempre. Es más que lamentable esta noticia, muy triste, escapar desesperado de tu país por una crisis es más que penoso, leamos el informe escrito, unos 300 indígenas venezolanos migraron hacia Brasil en los primeros días del 2021, este fue su año nuevo, llegaron caminando y con mucha hambre, así mismito familia como lo están escuchando, hasta los pobrecitos indígenas se están escapando del país suramericano por la situación que se está viviendo. La extinción de las etnias venezolanas es aterradora, ante lo cual no hay respuesta del estado, claro está que el régimen de Nicolás Maduro se queda callado, en silencio no hace nada, al contrario quiere que se vayan todos y que le dejen el país para seguirlo devastando. Como podemos leer aquí, en solo unos días que lleva el año 2021, la crisis se empujó a 300 indígenas guaraos a emigrar hacia Brasil. Saludos y bendiciones para los brasileños. Están dejando su patria como respuesta a la precaria situación que viven los indígenas venezolanos. La extinción de las etnias venezolanas es aterradora. La ministra de Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, y la vicepresidenta de Pueblos Indígenas del PSUV, y coordinadora general del Movimiento Indígena Único de Venezuela, se han callado ante todo esto, no dicen nada, ni una sola palabra, no les interesa, como ya sabemos el 3 de enero ocurrió la muerte del indígena Salvador Franco, que estaba allí metido en una prisión del régimen madurista, necesitaba atención médica, de urgencia, pero no se le dio nada, no se trasladó a un centro de salud, están aplastando los derechos de los humanos, quebrantándolos y pisoteándolos. Michelle Bachelet, la ONU, no hace nada, está más que muda, ni un pío pío. Muchas gracias por el apoyo que dieron a este su programa informativo en el 2020, espero que me acompañen también en este año 2021. Nuestra familia de YouTube sigue creciendo, ya somos 89 mil, aunque en el año 2019 me retiré, me tomé un descanso, y muchos de los seguidores pasaron a ser inactivos, pero aquí estamos nuevamente, tratando de traerles noticias todos los días, quiero agradecer con todo mi corazón a todas esas personas que me han ayudado a que este canal crezca. Los méritos son para ustedes, claro está que primero para Papito Dios, Dios me los bendiga muchísimo. ¡Gracias por ver el video!